Gignac se pone la verde para apoyar al tri . El delantero francés mostró su apoyo al tri en redes sociales, incluso se puso la camiseta tricolor. . Así lo reveló el delantero de Tigres a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen portando la camiseta del tricolor. Desde su llegada a México, Gignac ha manifestado su gran cariño y amor por la nación azteca, por lo que se siente como un mexicano más. . Hasta el momento, la selección mexicana se encuentra derrotando un Ocero a su similar de Alemania, en un resultado que sería sorpresivo e histórico para el combinado nacional. . 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